En la cena de hoy se ha sabido, se ha conocido lo que Ancelotti le ha pedido al Real Madrid. Nos falta el nombre, pero Ancelotti le ha pedido al Real Madrid un delantero. Esta noche a Ancelotti le ha pedido al Real Madrid un delantero. Vamos a seguir indagando para conocer el nombre de ese delantero. Ancelotti cree que al Madrid le hace falta. Veremos cómo evoluciona todo, veremos cuál es el papel de Benzema, qué actitud se adopta, si el equipo va más, pero entiende a Ancelotti. Por lo menos en esa conversación. Hoy crea Ancelotti que hace falta. ¿Lo creéis, Guti? ¿Lo crees? No dices el papel que va a tener Benzema. El papel que va a tener Morata. Porque al final es el que iba a suplir a Benzema. Si Benzema no está bien, si ahora le traen a otro delantero, pues le cierran aún más las puertas. Yo no sé si el Madrid necesita un delantero. Primero vamos a ver a qué jugamos y qué es lo que más necesitamos. Si planteamos un sistema o planteamos otro. Y a partir de ahí, pues buscar las piezas que te hagan falta, ¿no? Pero primero saber a qué vamos a jugar, ¿no? Sí, es que esa es la clave. O sea, realmente Ancelotti hizo una apuesta, y el club hizo una apuesta muy clara y firme sobre Benzema. Le han quitado la competencia. Bueno, quitando Morata, que es un chaval de la cantera y que a priori iba a estar en segundo plano. Pero está por ver, porque si Benzema continúa con este rendimiento tan pobre, pues Morata tendrá que tener su oportunidad, que no la ha tenido. Démosle tres partidos seguidos, por lo menos al chaval, a ver cómo rinde. Pero lo que está claro es que si Benzema continúa con este rendimiento, pues el Madrid necesita un nueve. Es que hablamos de eso. Morata se entiende que puede tener oportunidades, pero si Benzema no aporta lo que tiene que aportar, siendo titular indiscutible, no teniendo competencia, y la confianza que Ancelotti le ha demostrado desde el minuto uno, o sea, si quería confianza de Benzema, se la dan por dos razones. Primero, quitándole la competencia, que es Higuaín. Y después, a pesar de todo, este vino mal, Ancelotti le deja claro que él es el número uno, el delantero número uno. Tiene que demostrarlo luego. Si no lo demuestra, y hay tiempo de aquí a diciembre, el Madrid está obligado a buscar un delantero al margen de que ha puesto por Morata. Yo no se discrepo. Discrepas en qué. No hace falta en ningún caso. No, 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 te voy a decir por qué. Lo que hay que hacer es ser valiente, no sé si Ancelotti lo va a ser, y apostar por Morata y que Benzema sea el delantero suplente. Y a lo mejor Benzema, si pierde el puesto, como hizo con Higuaín, cuando tenía competencia, de verdad, aprieta los puños y las pequeñas oportunidades que pudiera tener, porque estoy seguro que Morata aprovechará la suya, es cuando jugará bien. Porque yo creo que lo que le ha perjudicado a Benzema es no sentir la presión de ver que si tenía un mal día, al día siguiente he perdido el puesto con Higuaín. Pero el problema es que Morata también parece que es un delantero con categoría para Juan Manuel. Es que ya no sabemos cómo salvarle el culo, con perdón de la expresión, pero es que ha tenido ya todas las... Pues lo estoy diciendo, que no lo ha habido suplente. Ha tenido competencia y tampoco ha rendido, ha tenido continuidad y tampoco ha rendido. Yo es que ya de verdad... Pero Álvaro, estamos de acuerdo, ¿por qué va a venir otro? Es que ya está bien, yo creo que nunca se ha tenido tanta paciencia con nadie. Pero Higuaín ya se sabía que se iba. Hemos tenido, o el Madrid ha tenido tiempo para fichar en verano. Si no se ha fichado es porque se confiaba en Morata, ¿no? Y Benzema, claro. ¿La quieren dar el despatado? Por supuesto, porque en teoría era el primero. Pero si no compras en verano, quieres decir que confías en Morata. Si ahora quieres un delantero, es que tanto no confías en Benzema. Yo lo que creo... Es que no confías en Benzema. No, yo creo que Ancelotti no se esperaba este rendimiento tan pobre de Benzema. Es que nadie eso lo esperaba, porque es que está peor que su peor temporada. Es un peor año. Yo lo que puedo apuntar... Ancelotti está sorprendido negativamente por la situación de Benzema. Pero lo que sí pedimos es que el chaval... Pero yo sé, pero todavía no se la ha jugado con Morata. O sea, nos falta que se la juegue con Morata tres partidos. Si juega tres partidos de Morata y dice que no va a ser con Morata... Es que no lo hemos visto. Morata no puede afrontar tres competiciones. O sí, o sí. Es que no lo sabemos. Raúl cuando empezó, ya sabía. En el Real Madrid, uno de los clubes más importantes del mundo... Pero uno... ...de confiar en Morata, pero tiene que tener un delantero de garantía. ¿Pero quién era Raúl cuando debutó en el Madrid? ¿Quién era Raúl? Ya vamos a ver. Sentó un mito como era Boutrabeño. Y Raúl se tiró 16 años ya cuando lo ha desayuno. Pero ahora que plantearse que si Benzema no está bien, hace falta otro jugador que esté ahí preparado para el Madrid. Pero es que si viene otro, tu Morata sí que ya lo matas. ¿Por qué? ¡Uy! Joder, si ahora está jugando poco con Benzema, que no va a pecar en bola, que lleva cinco partidos de marcar... Si viene un Luis Suárez o un Falcao, pues juega con Morata que se vaya a pasar a la tarde. Porque quiere darle confianza a Benzema. Y Ancherotti lo que plantea es decir, le estoy dando toda la confianza y veo que no reacciona. Me preocupa y a lo mejor hay que planteársela. Está por acuerdo, Benzema, nada. Yo lo que puedo apuntar. Ancherotti ve que entonces de incongruente. Sienta a Casillas porque hay otro portero mejor que él. Y sin embargo, no sienta a Benzema cuando a lo mejor Morata en los entrenamientos está demostrando... ¡Un vaso! ¡Un vaso! ¡Un vaso! ¡Gracias!